¿Por qué leer? Yo me remitiría un poco al origen de la lectura. Y creo que la lectura es uno de los recursos que el hombre se armó para evitar la angustia de no ser inmortal. Vivir menos de 100 años te hace llevar una vida por ahí con pocos colores, con pocos matices, en general. Y creo que esa angustia de no poder jugarse y poder vivir y cruzar y cambiar de espacio, o quedarse o avanzar en el tiempo, sabiendo que uno tiene todos esos recursos para jugar. Yo creo que la lectura y los diferentes géneros, subgéneros que después fueron plasmándose en los libros, y a lo largo de la historia de la lectura, de quienes la poseían y cómo se leía, fue para paliar esa angustia primera, de sabernos finitos, de sabernos mortales y con una vida en general, dependiendo de cada momento histórico especial o específico, acotado. Esa finitud genera angustia. Y cuando uno va pasando a lo largo de la historia de la lectura y después de la historia de los libros y de las diferentes formas de lectura, lectura en voz alta, una lectura primero agarrada por una elite eclesiástica, con libros manuscritos, iluminados, con una letra que se dedicaban meses por ahí para iluminar una letra mayúscula, quiénes poseían esa lectura y qué se hacían en esos libros, es decir, qué se contaba en esos libros, filosofía, la Biblia, cuestiones que tenían que ver con la religión y el hombre, y después con la invención de la imprenta y la divulgación de los libros. Creo que ahí todo eso, toda esa movida enorme, el enciclopedismo, el iluminismo, el fracaso del iluminismo, todo tiene que ver con esa angustia. Bueno, por lo tanto, para resumir, leemos porque somos libres para leer, por lo tanto hay no lectores, y leemos para estar menos angustiados. Gracias. 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 Gracias.